Hola amigas, bienvenidas a mi canal y bienvenidas a este vídeo donde quiero enseñaros a esta bebé Anouk. Ella es rubita con los ojos verdes y tiene una característica muy especial y es que tiene armadura en los brazos. ¿Veis? Tiene flexibilidad en el codo y puede quedarse en esta posición o puede estirarse. ¿Veis? Podemos dejar la bebé estirada o podemos flexionar sus coditos. Y con las piernas pasa igual. Podemos flexionar la rodilla. ¿Veis? Y podemos dejarla estirada. Es un extra que podéis encargar con vuestro pedido. También esta bebé tiene un cordón numidical imantado para hacerla muchísimo más real. ¿Veis? Se le quita y se le pone. Y luego también como extra tenemos esta cola de sirena con un acabado perlado chulísima que se le puede acoplar a la bebé. Para ello tenemos que quitar el pañal, estirar las piernas y ponérsela a la bebé como si fuera un vestidito. Antes de ponérsela me gusta aplicar polvos matificantes para que esté suave. Y así es como queda la bebé Anouk con la colita de sirena. Tiene su estructura y el cordón umbilical que se quita y que se pone. Tanto la colita de sirena como el cordón umbilical como la armadura son extras que podéis añadir en vuestro pedido en la web de cocorrebor.com cuando encarguéis cualquiera de los modelos que tenemos disponibles para encargo. Como veis se quita y se pone fácilmente. Recomendamos poner polvos matificantes en el interior de la colita. Y esto es todo. Adiós.